de Liga Deportiva Universitaria. Ese es el itinerario de ese grupo, el grupo B de esta Copa de la Paz. Vamos a escuchar a Esteban Paz. Ayer en horas de la tarde viajó Liga Deportiva Universitaria rumbo a España para jugar la Copa de la Paz dividida en dos grupos. En el primero viajaron cuerpo técnico, dirigentes y dos jugadores. Previo a esto, Esteban Paz y el profesor Jorge Fossati dieron una rueda de prensa. Esteban Paz nos dio el itinerario de Liga Deportiva Universitaria en España. El hecho de tener 35 pasajeros no da el espacio asignado para la clase business. Por ende, tuvimos que dividir en dos grupos. El primero, el sacrificado, encabezado por el director técnico Jorge Fossati. Y el cuerpo técnico, vamos en un grupo de avanzadas. Salimos en pocas horas, a las 5 y 40, arribando a las 1 y 40 hora de España. De ahí esperamos al segundo grupo que hoy llega en nuestra aerolínea oficial, que es LAN. Ellos parten hoy en horas de la tarde, también de la noche, a partir de las 9 y 20, sale un viaje de ellos. Y llegan a España, a Madrid, a las 6 de la tarde. De ahí cogemos un vuelo que sale a las 9 de la noche, a las 21 horas, de Madrid a Jerez, donde ya nos quedamos en nuestra primera instancia, en el Hotel Jerez. Ustedes ya están con todos los detalles y las actividades que vamos a tener durante toda nuestra estadía. Ahí estaremos en Jerez hasta el día 25, jugando nuestro primer partido de la Copa de la Paz, el 24, en horas de la noche. Ocho, quiero que hora de Ecuador, es las 13 y 30. De ahí, el día siguiente, después de nuestro primer partido contra el África, salimos rumbo a Madrid, donde nos quedamos en el Hotel Miguel Ángel de Madrid. Entiendo que ahí vamos a tener algunos recibimientos, algunas reuniones planeadas ya con personas organizadas de la colonia de ecuatorianos residentes en Madrid. Y por igual vamos a trabajar con el Ministerio de Turismo para fomentar la unión con este grupo de ecuatorianos que viven en este momento en España. De ahí, trabajaremos desde nuevamente las actividades hasta el segundo partido, que es el 28, a las 15 horas 30, hora de Ecuador, contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Quiero nuevamente resaltar siempre la colaboración de los auspiciantes de Holcim, por haber cedido el espacio importante que tiene Derecho de Camiseta, por hacer un poquito más de país. Yo creo que es de beneficio del país que podamos en este momento, con esta gran vitrina, con ese valor mediático que va a generar Liga de ahora en adelante en estos torneos, que pueda exponerse en el pecho de la Camiseta de Liga al logotipo del país, del Ecuador. Muchas gracias al Ministerio de Turismo por haber hecho esto factible.